Arley Antonio Úsuga Torres, conocido con el alias 07 Osarco, cabecilla regional del clan de Úsuga y sobrino de alias Otoniel, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza en zona rural de Astrea Cesar. En el 2016, alias 07 pagó una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Con varios impactos de arma de fuego en la cabeza, fue localizado el cadáver de un hombre la mañana de ayer jueves en la vía hacia la vereda del Cascajo, zona rural del municipio de Astrea Cesar. Inicialmente, el cadáver no había sido identificado y en horas de la tarde las autoridades determinaron que se trataba de Arley Antonio Úsuga Torres, conocido con el alias 07 Osarco, sobrino del narcotraficante Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos. El hallazgo fue realizado por moradores del sector, quienes al salir la primera hora de sus residencias, se toparon con el cuerpo tirado en medio de la calle, afirmando que la víctima no es residente del sector, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades, cuyas investigaciones determinaron la identidad. Este hecho ha causado alarma en el municipio de Astrea, ya que el sujeto era cabecilla regional y el clan Úsuga. En el 2016 pagó una condena por narcotráfico en Estados Unidos, regresando al país cuatro años después, y al llegar al aeropuerto El Dorado, fue capturado para responder por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En el operativo, le confiscaron tres fusiles, tres pistolas y explosivos, y seis mil millones de pesos en efectivo pertenecientes a la banda del clan Úsuga. Este medio conoció que familiares de alias 07 hicieron contacto con las autoridades del Cesar para que se espere hoy su llegada al territorio para retirar el cadáver en la morgue de medicina legal en Chiriguaná, una vez reconfirmada la identidad. Habitantes de la zona aseguran que los parajes solitarios del área rural del municipio de Astrea están siendo utilizados con frecuencia para cometer este tipo de delitos, por lo que piden a la Fuerza Pública mayor presencia con operativos y patrullajes en horas de la noche principalmente. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi. Mecánica en general. Latonería. Pintura. Electricidad. Overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.